Bienvenidas todas al mercado del sexto sentido, ¡mi amor! ¿Me das una tostada de pata? ¡Tamales! 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 ¡Ayuda! ¡Puro mugrero! Chava, ponte chingona y échame una flor ¡Maldito! Me rompiste el corazón ¡Pásale, pásale a las piñatas! Ver madre es un lujo y la... ¡Mmm! ¡Milecita dulce! ¿La quesadilla va con queso o sin queso? ¿Y la risa? Exquisitos algodones de dulce para todes mis chencites ¡Mmm! 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 Porque lo de hoy es ser una felinosa ¡Mmm! ¡Mmm! Si no compra, no mayugue Aquí tenemos piña para la niña Verduras, verduras Aquí ningún chile les embona ¡Mmm! Llévele su churrito galáctico Porque aquí en el changarro de la timis Todes comen churro O si no... ¡Coñazo! Ajá Van a querer un kilo de tripa o de morongo Lo vas a querer con chile ¿Lo vas a querer con chile? ¿El que pica? ¿O del que no pica? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Está barato! ¡Mmm! ¡Mielecita dulce! ¡Así como lo escuchaste! ¡Tamales! ¡Tamales calientitos! ¡Ven por los tíos pero se harás de ya! ¡Así de huevos! ¡Una flor para la bella dama! ¡Pero tiene espinas! ¡Es de rosal! ¡Aquí mis chicharrones y truenos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chau, chau! ¡Esa no fui yo! ¿Les hago un trabajito terrícolas? ¡Para que nunca dejen de anfitrionar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me siento en un mercado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que se me insula la reina! ¡Asunto! ¡Mis macumbas! ¡Es momento de vibrar! ¡Uy, gringadera Shakina! ¡Clar acciones! ¡Clar acciones armas! ¡Ha, empá! ¡Si sybrens! ¡Clar acciones requeridas!